ingeniero. Listo. Buenas noches amigos del capítulo de ingeniería eléctrica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy continuamos con la segunda sesión del curso de. El día de hoy continuamos con la segunda sesión del curso Sistema de Gestión Energética Industrial e ISO cincuenta mil uno. Este curso tiene cuarenta horas lectivas. Eh están a cargo de dos grandes ingenieros, el ingeniero Enrique Quispe y el ingeniero Juan Vidal Medina. Este curso está siendo transmitido desde Colombia y bueno, ha sido desarrollado y preparado ya por unos seis meses de anticipación. Eh bueno, es un curso de cuarenta horas lectivas. Eh el ingreso es libre para 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 todos los amigos que quieren ingresar. Eh recuerden que la constancia de asistencia es gratuita para todos los ingenieros electricistas habilitados del capítulo de ingeniería eléctrica, ¿No? Bueno, hoy pase al ingeniero Enrique Quispe para que pueda iniciar la sesión. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Entonces voy a ver la pantalla para poder. Eh no sé si se está viendo ahí la pantalla. Sí, correcto, ingeniero. Bueno. Sí, entonces vamos a ver eh la la norma ISO cincuenta mil uno. La la estructura que tiene la la norma, la la aplicación y y la familia de normas que ahora constituye la ISO cincuenta mil uno. Eh entonces la idea pues de es es presentar una una revisión de la norma, o sea, eh la norma es una una norma de unas treinta páginas y eh eh la idea es ver, digamos, qué es una recomendación, qué que es la norma eh cuál es la la filosofía de la norma, ¿No? Y los conceptos fundamentales que 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 tiene. Bien. Eh primero vamos a ver una 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 pequeña historia de de la norma eh que esta norma eh 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 en español eh dice sistema de gestión de energía requisitos con orientación para su uso, ¿No? Ese es lo que lo que menciona la norma. O sea, habla de de un sistema para administrar o gestionar la energía y presenta una unos requisitos que debe tener este sistema y da una orientación para que para que se pueda pues este aplicar, ¿No? Eh y en inglés tiene este norma, este este nombre de Energy Management System. Requirements with eh guidance for use, ¿No? Hay dos eh organizaciones fundamentales que han hecho que esta norma exista, que exista, es eh un unido que es la o la eh en inglés sería eh unit nation industrial development eh no eh 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 ¿Cómo se llama? Eh porque y en inglés eh eh en español sería eh 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 organización de de Naciones Unidas para el desarrollo industrial, ¿No? Eh eh y esa es una y la otra es la 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 norma la ISO que es la la empresa que normaliza, ¿No? Bien. Bueno, como ustedes saben la 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 ISO, es una organización, no, 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 no. con 163 países, tiene 214 áreas de trabajo, donde hay comités técnicos, y ha emitido 18.500 normas. Y actúa en todos los campos, excepto en el área de electricidad y electrónica, que en esa área está la IEC, la International Electrotechnical Commission. Y en telecomunicaciones hay otra entidad, que es la International Telecommunication, algo así. Pero digamos, esa es la historia, ¿no? La ISO tiene su campo de acción muy grande, más que la IEC, que es básicamente dedicado a la parte de electricidad y electrónica. Bueno, digamos, ¿cómo se desarrolló esta norma? Y esto tiene que ver mucho con lo que ha pasado. Ya en el año 1982, muchos países ya tenían su norma de gestión. En esos países estaba Japón, Corea, Australia, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Suez, etc. Y había una cosa que la experiencia de unos 40 años en estos países había dado como resultado una reducción del consumo energético. Eso hizo un gran impulso a la gestión energética. Pero, ¿cómo se acuerdan? Contamos el día de ayer. En el año 1990, 1992, comenzó lo de la Convención Marco del Cambio Climático, que creó una reunión o evento que le llaman la COP, que es la Conferencia de las Partes, COP of Parts. Y en la Conferencia de las Partes 3, como ustedes se acuerdan, se había realizado en Kioto, Japón. Y los países que habían participado en esa conferencia, adoptaron lo que se llamó el Protocolo de Kioto. Que comprometía a estos países en reducir 5% de las emisiones de gases efectivos en la aero. Como saben también, este protocolo de Kioto entró en vigor en 2005. Entonces, fíjense que en ese momento, el mundo estaba dedicado a reducir las emisiones, porque ya había un protocolo firmado. Y entró en vigor en 2005. Entonces, comenzaron a trabajar en cómo reducir las emisiones de gases de frito invernadero. Porque habían detectado que los gases de frito invernadero estaban reduciendo las... ¿Cómo se llama? Estaban produciendo cambio climático. Justo a eso, sale un informe que lo hace el economista Steele. Es un Lord. Le dieron el título de Lord. Presenta un informe a todo el gobierno inglés. Es un informe muy conciso. Donde una de las cosas que él dice ahí es que si nosotros mantenemos la forma como estamos incrementando las emisiones de gases de frito invernadero, esto se podría... Para el año 2050, podríamos llegar a 550 partes por millón de CO2. Y habíamos visto que el CO2 había estado aumentando, ¿no? Entonces, en ese informe también se calcula que a esos niveles de 550 partes por millón, tenemos altas probabilidades, 77% de probabilidades, de que la temperatura pase los dos grados. Y pone aquí, digamos, los rangos, ¿no? Si estamos entre 5% y 400, ¿no? Estaríamos entre 1 y 2 grados, ¿no? Menos de 3 grados. De 450, estaríamos con una posibilidad ya de llegar a 3 grados. Y si estamos en 550, podríamos pasar los 4 grados, etc. Entonces, en eso ahí prácticamente se da un aviso que tenemos que tomar acciones para reducir las emisiones de gases de frito invernadero y sobre todo el CO2, que es el gas de frito invernadero de mayor contenido de los gases, ¿no? A nivel mundial, obviamente. Entonces, cada país tiene su particularidad. Por decir, en Colombia, los gases de frito invernadero son más o menos un 35%, digo, el CO2, 35% de las emisiones. El metano, todo por el uso de tierras, es como 40%. Pero a nivel mundial, sobre todo en los países industrializados, donde hay mucho uso de la energía, es mucho mayor la composición de CO2, ¿no? Entonces, a nivel mundial, pues, más o menos es 75% CO2. O sea que la alternativa era reducir el uso de CO2, digo, las emisiones de CO2 que provienen del uso de los combustibles fósiles. Entonces, allí entra a trabajar la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ¿no? Y sobre todo porque ya había una gran cantidad ya de normas, miren, en Australia, Estados Unidos, China, Canadá, Dinamarca, Japón. Ellos habían comenzado a moverse en este sentido de tener estas normas, ¿no? Y cuando uno dice, por ejemplo, ¿por qué esos países son tan desarrollados, no? Estados Unidos, China, Canadá, Dinamarca, Japón, Suecia. Ellos siempre están en métodos que mejoren su eficiencia energética, ¿no? Que sean más eficientes. Entonces, llegamos a 2007 y se da esta condición. Ya había normas en Irlanda, Reino Unido, países bajos, Alemania, China, etcétera. Y entonces, allí eso hace que la ONU da ese impulso y convoca a una reunión de expertos el año 2007. Y ellos acuerdan formular una norma internacional. Y en esa reunión ocurrió en 2007 con el apoyo económico de ONU y estaban expertos de la ISO. Luego se reúnen en China el año 2008 y la ISO crea el Comité 242 con el mandato, digamos, que le dan la misión a este Comité 242 de desarrollar una nueva norma. Esa norma va a ser ISO, pero todavía no se llama, no sabían cómo se iba a llamar la norma. Cuando ellos hacen la norma, está lo que les había dicho yo, que los escenarios para el desarrollo de la... los escenarios para el desarrollo sostenible, entre las políticas que habían anunciado los gobiernos y el escenario ideal de desarrollo sostenible, todas estas simulaciones estaban hechas hasta 2050. Y justo el año 2050, cuando hacen estas simulaciones, la eficiencia energética da el mayor impacto en esta reducción de las emisiones de CO2. Entonces, en esa reunión me cuentan, pues, lo que estuvieron, que cuando dicen cómo le vamos a llamar esa norma, entonces dicen, pues, como esta norma va a ser muy importante al año 50, llamémosle 50.001. Y le ponen este nombre. Hay una reunión en 2009 en Reino Unido, y luego la última reunión donde ya se aprueba el documento final, luego de mucha discusión, es en China, el año 2010. Como le mencioné también, en esa reunión de China participó Colombia y dos personas del grupo de trabajo que tenemos aquí en eficiencia energética, uno de Cali y la otra persona de Barranquilla, ¿no? Estuvieron allí en China. Y aprobaron, pues, la norma, y esta norma ya la primera versión fue publicada oficialmente en el año 2011, y ahí nace la ISO 50.000-2011, que es la que aparece acá en este gráfico, ISO 50.000-2011, y luego, y la segunda versión está en el año 2018. Miren, hay una, de una vez aprovecho aquí, hay un libro que sacamos en un proyecto donde dice cómo aplicar la norma ISO 50.001, pero eso está con la norma de 2011. Esa la pueden buscar aquí, si, como ustedes están viendo en la pantalla, entonces, por ejemplo, aquí, implementación de la norma ISO 50.000-1, esta de aquí, esta es en el Cuba, espérense, vamos a ver, esta creo que es, bueno, este es Chile, vamos a ver, aquí voy a poner, esto fue hecho por la UME, la UME es, este, UME Colombia, obviamente, y un, unidad de planificación medioenergética, ¿no? Entonces, aquí dice, implementación de un, de un sistema de gestión de la energía, guía, mire, esta es la guía, implementación de un sistema de gestión de la energía con base en la norma ISO 50.000-1, ¿no? Entonces, aquí, aquí está el grupo de trabajo de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Atlántico, Universidad Autónoma del CIE, que es una de nuestras profesoras, ¿no? y, en este libro, está, precisamente, cómo aplicar la norma, y, yo se lo voy a dejar de una vez en la, en la, en el chat, copiado, en el chat, para que ustedes lo puedan, lo puedan, de una vez, tener entre sus, perdón, aquí, ¿dónde, dónde está el chat aquí? ¿más? No. ¿Dónde está el? No veo el. Sí, este, deja de compartir su pantalla, y le va a aparecer, porque, ahorita está compartiendo su pantalla, se ve, ahora sí. Ahí hay un cuadradito, dice chat, en la parte inferior, ¿lo encontró? Sí, ya, entonces, mire, ahí le puse esta, sí, entonces ahora sí voy a compartir otra vez, yo le puse, no sé, no se ve la, la pizarra, no importa, ahorita voy a, compartir, y, aquí nuevamente, eh, estamos, estamos toda la pantalla, ¿no? Y, compartir. Compartir, y ahora sí. Entonces, ya ustedes, perdón, ya ustedes están viendo, este, ya, ya todos tienen el, el higno, ¿cierto? Entonces, mire, la estructura de la norma es muy similar, no ha cambiado mucho, pero sí hay unos cambios, relativamente importantes, por ejemplo, aquí está, implementar el contexto de la organización, liderazgo del sistema de gestión, política energética, planificación, de un sistema de gestión de la energía, revisión energética, variables relevantes, eso es lo que vamos a ver ahora, línea de base energética, entonces, esto es lo que, lo que es la, la norma, lo interesante de este documento, que este documento, presenta un estudio de caso, ¿ya? Entonces, ¿cómo se implementó en una empresa, ¿no? y, y una implementación del sistema de gestión en una empresa del sector petroquímico, son dos casos que se presentan, y por ejemplo, si ustedes comienzan a ver, vamos a ver rápidamente, y, vamos a ver esto, digamos, muy despacio, pero, pero yo quisiera que vean, vamos a ver aquí, la parte sobre todo, por ejemplo, aquí, vamos, comenzamos a ver, un diagrama de pareto, que ahora también vamos a ver, y qué significa, ¿no? vamos a ver aquí, lo que se llama línea de base energética, vamos a ver qué significa, cómo se hace también, eso es parte de la, de la metodología, vamos a ver, creo que aquí, bueno, aquí está el estudio, para una empresa del sector petroquímico, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, comienzan a ver, el diagrama energético productivo, que, dónde, dónde usa, qué tipo de energía usa, por ejemplo, aquí se ve que usa gas natural, y energía eléctrica, ¿no? Bueno, entonces, eso se lo voy a dejar, para que ustedes lo lean, ¿no? Y vamos a ir, poco a poco, pero digamos, ¿por qué les digo esto, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla de las normas, aparece este término de use, ¿qué cosa es use? Use, va a ser uso significativo de la energía, entonces, eh, ¿y por qué hacen este diagrama de Pareto? Porque en este diagrama de Pareto, están los procesos, y el consumo de energía de cada proceso. Entonces, yo, eh, esto, ¿este para qué me sirve? para ver cuáles son los procesos que más consumen energía. Eh, Pareto fue un señor que descubrió, que en la mayoría de los, de los sistemas, eh, naturales, hay un, un 20%, eh, eh, existe un 20% de causas que producen los fenómenos, ¿no? En este caso, yo podría ver cuáles son los dos procesos, el 20%, que me está consumiendo el 80%. Ese más o menos es la relación de Pareto. Eh, si yo, si yo tengo, encuentro un 20%, que me consume el 80%. Si yo encuentro ese 20%, yo realmente me olvido del 80% del proceso, solamente me dedico a esos dos. Eh, ¿por qué al estudiar esos dos, estoy prácticamente estudiando el 80% del consumo de energía del proceso? Bueno, eso, eso muchas veces no, no, hay veces los dos procesos no dan 80%, sino dan 50%, 60%, ¿no? Pero entonces, eh, puede ser tres procesos que me den 80%, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Hay veces cuando uno va a una empresa, una empresa puede tener 20 procesos, y entonces uno, uno no, si uno comienza a, a, a hacer el análisis, y se quiere meter a todo, sería muy complicado. Entonces, este es un, la norma precisamente da, dice, miren, ustedes tienen que trabajar sobre los usos significativos de energía. Eso es lo primero que debe determinar cuando uno hace un estudio. Y precisamente eso se determina por este diagrama de, de Pareto. Bueno, entonces esa es una de las cosas que vamos a ver, sino que yo le quería mostrar este, este, bueno, y después aquí ven un diagrama que es consumo versus producción, ¿no? Entonces, ¿qué significa? que aquí hay muchos puntos día a día donde me están dando cuánto se consume y cuánto se produce, ¿sí? y a partir de, de, de esos puntos yo puedo sacar lo que se conoce como una línea de base energética. ¿No es cierto? Bueno, pero eso lo vamos a ver, luego, pues, el profesor Vidal va a ver toda esa parte, pero, digamos, lo que quiero ver es que, fíjate, por ejemplo, aquí aparece este concepto, de igual forma, se establecieron las líneas de base energética por planta, y por uso significativo de energía, utilizando herramientas estadísticas y software. Entonces, esa es la parte que, que quiero que se entienda bien, que eso siempre va a aparecer en todos estos estudios, ¿no? Bueno, y, y aquí ustedes ya pueden ver con detalle todo el, todo el informe. Bueno, eso era, era lo que les quería decir, entonces vamos a seguir con la, vamos a seguir con la presentación. Bien, entonces, como les decía, se desarrolló la norma ISO 50001, y, y hay una versión 2011, que ya salió su, su forma de cómo se aplica, y está la de 2018, que todavía nosotros, nosotros no, no actualizamos ese libro, eh, realmente se ha dejado así, pero digamos, eh, como es muy similar, digamos, no, no le hemos dedicado todavía mucho, mucho, porque nos han surgido otras, otras ocupaciones, pero es un, es muy interesante. Eh, bien. Eh, entonces se creó este comité, eh, por la ISO, y, y como les digo, pues, eh, este comité fue el que llevó adelante la, la, ¿cómo se llama? La ISO 50001, Eh, aquí están los, los países, que, que, que participaron, eh, y había unos miembros observadores, y estaban las organizaciones internacionales de enlace, eh, que era la ONU, y que Organización Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ¿no? El WEC, que es este Consejo Mundial de Energía, eh, hay una asociación para la industria del gas y del petróleo, y, y, y PIACE, y OLADE, que es la Organización Latinoamericana de Energía, ¿no? Ellos, eh, estuvieron ahí, eh, muy, muy presentes, ¿no? Si nosotros vemos aquí, los, los miembros plenos de, de esta, esta, por ejemplo, de, de la parte de nosotros, está Argentina, ¿no? Eh, está Chile, miren, está Chile, Ecuador, está Perú también, eh, Uruguay, Brasil, eh, Colombia, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que, eso da una indicación que, digamos, que estos países van, van, digamos, están en esta punta de la eficiencia energética, ¿no? Ahora, ¿qué es lo, digamos, eh, ya ahora, ¿cuál es lo, 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 lo novedoso de esta norma? No novedoso, sino que, muy importante el enfoque de la norma, ¿no? Eh, la norma tiene un enfoque que se conoce como, el enfoque, el desempeño energético, ¿no? Esta fue una discusión muy grande que hubo en, que, una discusión muy grande que hubo, porque, ¿qué sucedió? Las personas que, que estaban aquí, querían que el enfoque sea eficiencia energética, mientras que Europa quería que el, el nombre sea eficiencia energética, mientras que los gringos decían que, eh, Estados Unidos decía que debe ser desempeño energético. Hubo una discusión muy grande, finalmente, se acordó desempeño energético, eh, porque, aunque, hay una, hay una, hay una, en la norma ISO 50.000, también hay una definición de, hay una definición de lo que es la, la eficiencia energética, en función del producto de salida sobre, sobre consumo, ¿no? Pero, se dice, ¿por qué se puso desempeño energético? Por la, por el, por lo que yo le había dicho la vez pasada, eh, ayer. Si nosotros tenemos un mismo sistema, ¿no? Un, un, un mismo, una misma tecnología, en un proceso, la eficiencia de esa tecnología no, no va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Es la forma como usamos esa tecnología, cómo usamos la energía. Eh, por eso es que, eh, ¿qué me determina la eficiencia de ese proceso? La eficiencia de la máquina, ¿no? La eficiencia de la tecnología. Y, pero también me determina el desempeño, no solamente la eficiencia de la máquina, sino también, eh, cómo usamos esa máquina, cómo usamos esa, eh, esa energía, ¿no? Entonces, eh, por eso es que el desempeño tiene que ver con la eficiencia y cómo usamos la energía. Y obviamente vamos a ver que va a haber más consumo, cómo nos damos cuenta, que cuando usamos en forma inadecuada la energía, va a haber un mayor consumo, ¿no? Entonces, es, es muy importante y ese es entonces el enfoque que se, que esta norma tiene, desempeño energético. Bueno, entonces ese es el enfoque de la norma, ¿no? Esta norma entonces proporciona los requisitos para un proceso sistemático, pero enfocado en el desempeño energético. Ahora, eh, como les menciono, el desempeño energético es simplemente un elemento clave que, que busca asegurar resultados eficaces y medibles, ¿no? En el tiempo. El desempeño energético está relacionado con la eficiencia energética, o sea, con la tecnología, ¿no? Con el uso de la energía, o sea, cómo usamos la energía, y con el consumo de la energía, que es, que cómo, cómo nosotros sabemos el consumo, con la medición. Entonces, eh, para, eh, para ver la energía de un proceso, yo tengo que ver el consumo de la energía, o sea, tengo que tener elementos de medición, tengo que saber cómo se está usando la energía en el proceso, y tengo que saber también la tecnología que se está usando, que, que me da la energía, ¿no? que me da la eficiencia energética del sistema. Ahora, ¿cómo hace ya la norma para decir que este desempeño energético es mejor que el otro? Tiene que entender indicadores de desempeño energético. Entonces, una de las cosas importantes, eh, en esta norma, son los indicadores de desempeño energético, que vamos a, abreviar con ID, EN, eh, en mayúscula, N minúscula de energía, o sea, I de indicador, D de desempeño, y N de energía. Y, las líneas de base energética, de un proceso, que sería L de línea B de base, y N de energía, línea de base energética. Esos dos elementos están concatenados, ¿no? Y eso permite, a una organización, demostrar, si el desempeño energético está mejorando, o está empeorando. Esas son dos, dos cosas, eh, importantes, ¿no? Bien, eh, ahora, ¿cómo se saca la línea de base energética? Realmente, de acuerdo a la metodología que hemos trabajado, uno primero tiene que determinar la línea de base energética. ¿Qué cosa es la línea de base energética? Eso me tiene que dar, bueno, la forma, ¿cómo, eh, eh, yo puedo tomar una foto al, al sistema de, de, de producción, para poder comparar? Yo podría, por ejemplo, tomar una, yo podría decir que, el consumo, es la, es mi línea de base energética. Entonces, consumo, producción, por ejemplo, ¿no? yo consumí tantos kilovachos y produje tantos kilos de algo. Eso puede ser mi línea de base. Si estoy por encima, eh, eh, soy ineficiente, si yo, si por debajo, soy eficiente. Eso podría ser una, una, pero, eh, probablemente, eso no sea algo muy, muy, que, ah, puede haber formas de, de tener mejor línea de base, ¿no? Eh, pero, lo, lo importante es que, la línea de base me debe servir de comparación, ¿no? Y cuando uno tiene la línea de base, ya saca el indicador de desempeño energético. O sea, esas son dos cosas que están relacionadas. Lo, lo más importante es tener una línea de base y luego sacar el indicador de desempeño energético. Bien. Ahora, viene el, el otro punto de la norma, que es que cumple, eh, el ciclo, planificar, hacer, verificar, actuar, ¿no? PHBA, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjese que acá, un momentico, eh, fíjese que, la norma dice, primero dice, ¿cuál es el contexto de la organización? Tenemos que ver, digamos, eh, dónde está ubicada la organización, eh, cuál es su, su tamaño, cuáles son las ventas, cuál es su consumo. Primero tenemos que tener un contexto, ¿no? De la organización, ¿no? Y luego nos vamos hacia adentro de la organización. Obviamente, el sistema de gestión es para la organización, pero la organización tiene, tiene, tiene un contexto, ¿no? Eh, cuando, una, una de las cosas iniciales, importantes, eh, en la norma es, ¿cuál es el alcance del sistema de gestión de la energía? Eso es algo muy importante. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo podría hacer que, que, nosotros podríamos hacer, que, que el alcance sea, por ejemplo, solamente una planta, por decir, porque la empresa es muy grande. Yo voy a implementar el, el sistema de gestión en solo, en solo la planta uno, como modelo de estudio. Y, y, y no en la, supongo que tengo cuatro plantas, no en la planta dos, ni en la tres, ni en la cuatro. Bueno, entonces ahí ya estamos restringiendo, geográficamente, eh, dónde vamos a aplicar, ¿no? Cuál va a ser el alcance de nuestro, de nuestro sistema, ¿sí? También podría, también incluso, podríamos decir, mire, yo me voy a, yo me voy a restringir al uso de la energía eléctrica, porque la energía eléctrica es el 80%, por ciento, digamos, también puede ser, pero usted tiene que definir eso. Lo más completo que sería, que usted use todas las energías, y use toda la empresa, ¿no? Pero, como le digo, eso ya depende de, de lo que usted desea hacer. Entonces, pero es importante saber cuál es el alcance del sistema de gestión de la energía, ¿no? Ahora, luego vienen las cuestiones, eh, internas y externas de la organización, y, eh, cuáles son las necesidades y las expectativas de la misma organización. ¿Para qué queremos el sistema de gestión, ¿no? una vez que tengamos el sistema que, que, que vamos a lograr? Eso es muy, muy importante. Y, y por eso es que en este sistema de gestión, el liderazgo está en el centro, ¿no? En el centro del, del punto, ¿no? Ahora, el sistema de gestión, vamos, cumple con esto de planificar, hacer, verificar, actuar, y precisamente en la planificación, está centrado prácticamente toda la parte importante de, de, de la, de la, de la forma, ¿no? Es como la parte fundamental, ¿no? ¿Qué cosa es la planificación? ¿Qué cosa es planificar? Miren, y aquí está un resumen de lo que es planificar, es comprender el contexto de la organización, tenemos que comprender el contexto de la organización, tenemos que establecer la política energética, fíjese que, eso, bueno, lo vamos a ver con detalle, pero, se establece la política energética, o sea, la organización debe tener una política energética, que, que sea política, ¿no? Seguramente también va a tener una política ambiental, ¿no? Pero la política tiene que estar dentro de la organización, establecer la política energética, y un equipo de gestión energética, es el equipo que va a implementar el sistema, ¿no? Ahora, debe realizar la revisión energética, la revisión energética, esto es muy interesante, muy importante, interesante, cuando habla, habla la revisión energética, básicamente está hablando de hacer una auditoría energética, por eso es que yo les decía ayer, que ahora la auditoría energética, se ve como una parte, del sistema de gestión, de la implementación del sistema de gestión, porque al hacer la auditoría energética, realmente usted va a hacer lo que aquí la norma dice, la revisión energética, lo vamos a ver ahora después, se establece, usted debe establecer la línea de base energética, fíjese que todo eso se hace en la planificación, y debe obtener los indicadores de desempeño energético, siempre por eso les decía que la planificación es el punto fundamental de la norma, luego tiene que establecer los objetivos, metas y planes de acción necesarios para conseguir los resultados que van a mejorar el desempeño energético, y que estén de acuerdo con la política energética de la organización, entonces fíjese que esto es lo que se llama planificar, y por eso se da como la parte más importante de la, si nosotros vemos por ejemplo acá, voy a dejar esto para poner esto de aquí, si por ejemplo si vemos aquí, esta parte no ha cambiado mucho, porque vamos a ver aquí, eso debe estar en 50, vamos a ver aquí, perdón, aquí dice matriz, planificación del sistema de gestión de energía, entonces la planificación del sistema de gestión de energía, tiene una parte que se llama revisión energética, esta parte se llama revisión energética, y eso es lo que debería hacer una auditoría energética, ¿qué es lo que tiene que hacer? un análisis del uso y del consumo de la energía, luego tiene que identificar los usos significativos de la energía, ¿no? y luego, determinar las oportunidades de mejora del desempeño energético, y estimar los usos y consumos de la energía en el futuro, porque obviamente cuando uno ya hace el estudio es capaz de estimar cuánto voy a consumir en el futuro, y de acuerdo a esta revisión, ya saco los objetivos, las metas energéticas, los indicadores de desempeño energético, y la línea de base energética, y los planes de mejora, pero por eso les menciono que la planificación es un elemento muy clave, ¿no? y aquí, entonces, por ejemplo, aquí hablan de revisión energética, es muy importante esto, porque si uno dice, revisión energética de la empresa tal, o sea, el que no conoce la norma, puede decir, ah, han hecho una revisión, han medido algo, no significa eso, uno, si uno dice revisión energética en la empresa tal, de acuerdo a la ISO 500001, ya es una, se refiere a la revisión energética que establece la norma ISO 500001, ¿no? y tienen una serie de entradas y de salidas, ¿no? Bueno, pero entonces, muy importante aquí, la parte de, estamos hablando de la parte de la planificación, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este documento, está básicamente explicado todos estos procesos, ¿no? Bueno, y entonces sigamos con el otro punto. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos la planificación energética, la norma dice, bueno, ahora sí, vamos a hacer, vamos a poner en función este sistema, entonces, ¿qué hay que hacer? Implementar los planes de acción que habíamos determinado, los controles operacionales, esa es la parte más importante, más difícil también, ¿el control operacional qué significa? Por ejemplo, en el ejemplo que yo le decía, que se ve que un turno consume 200 kilowatts y el otro 150 kilowatts, y resulta que el turno que consume 250 kilowatts ha dejado, ha ido al descanso y dejó encendido todos los sistemas de motores de los sistemas de transmisión de las bandas transportadoras. Entonces, el control operacional tiene que verificar que cuando las personas salen de descanso, tienen que apagar el sistema, tiene que haber alguna forma de implementar eso, de controlar eso. Eso sería, por ejemplo, una forma de control. También podría haber una forma automática, ¿no? Pero digamos, eso es el control operacional. Porque si los dos turnos van a apagar el sistema de motores cuando sale en época de descanso, los dos turnos deben, y si están, digamos, transportando lo mismo, el mismo peso, deben consumir lo mismo, porque están usando la misma tecnología. Entonces, eso ya es la implementación de, 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 de cómo se llama, del indicador. Porque hay un indicador que me debe detectar eso, ¿no? Sería un indicador de desempeño energético. Entonces, se hace el control operacional, y, y, y la comunicación, porque, digamos, en estos casos, hay también que comunicar a las personas, eh, digamos, las directivas que se están dando. Y el desempeño energético debe estar considerado en el diseño y la adquisición de nuevos recursos. O sea que, por ejemplo, si usted va a comprar un nuevo transformador, el equipo dice, vea, tiene que poner un transformador de alta eficiencia. Si va a comprar motores eléctricos, dice, bueno, debemos tener un motor de alta eficiencia. Es mejor comprar un motor de alta eficiencia. Eh, eso es la parte de, hacer. Y eso, ¿cómo se hace en la norma? Eh, tiene un capítulo de la norma de apoyo y operación. El apoyo son los, 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 las secciones o los departamentos que nos sirven para apoyar esto. Está el apartamento de diseño, está el apartamento de comunicaciones de la empresa. Y la operación ya es como implementamos en la producción las acciones para evitar, eh, digamos, eh, que haya una pérdida de energía por una mala operación de un sistema. Ahí podría ser que yo tenga una, por ejemplo, un manual de cómo opero tal máquina, ¿no? Donde esté especificado todo eso. Una vez que tengo estas dos cosas, ya voy a la evaluación del desempeño energético, que sería la verificación, ¿no? verificar es hacer seguimiento, medir, evaluar, y auditar, eh, y revisar cómo va el desempeño energético y cómo va el sistema de gestión energética. Porque cuando uno evalúa, evalúa dos cosas. Aquí eso también es muy importante. Evalúa el desempeño energético, que es la parte de edición, ¿no es cierto? Pero también evalúa el sistema de gestión energética. Por eso que aquí dice, mire, dirigir las revisiones por la dirección del desempeño energético y del sistema de gestión energética. Nosotros tenemos que evaluar también el sistema de gestión energética. Porque, pronto, el sistema de gestión energética no está cumpliendo con todo lo que es el ISO 50001, ¿no? Eh, por ejemplo, de repente, hay un indicador que no está determinado en el sistema, en el sistema de gestión. No está definido las variables que impactan en el consumo. Entonces, uno, digamos que, verifica no solamente el desempeño energético a través de un indicador de desempeño energético, sino también hace una revisión y una revisión del sistema de gestión. Para mejorar el sistema de gestión también. Entonces, aquí son dos cosas importantes. O sea, aquí ustedes pueden ver que, que claramente aquí ya no se trata de una auditoría, eh, por ejemplo, uno, una de las cosas que tiene que hacer en el de evaluación del desempeño es hacer una auditoría al sistema de gestión energética, ¿sí? Y una, una verificación del desempeño energético. Son dos cosas. Entonces, aquí estamos ya haciendo una diferencia con la auditoría normal, porque la auditoría que nosotros conocíamos normalmente, digamos, las personas que tienen más edad y más tiempo trabajando en la parte energética, es que uno en la auditoría energética va y revisa los sistemas de motores, qué se puede mejorar para mejorar la combustión, qué se puede mejorar para, cómo se llama, este, revisar si los motores son antiguos o modernos y lo podemos cambiar, generalmente uno ve la parte solamente técnica, ¿no? Pero aquí ya tenemos que ver también en una auditoría, tenemos que ir viendo, pues, en la primera auditoría lo que son líneas de base energética y cadáveres de desempeño energético y en la segunda auditoría de evaluación del desempeño si este sistema que usted está usando tiene esos indicadores, ¿no? Eso le permite dos cosas, ¿no? Actuar, actuar y actuar ¿qué sería? Actuar sería ya mejorar, mejorar el, mejorar el desempeño energético, ¿no? Mejoramos el desempeño energético y mejoramos el sistema de gestión de energía. Entonces, en actuar como se menciona aquí, esto, tomar acciones para abordar las no conformidades, no conformidades en un término es cuando no se está cumpliendo con lo que dice la norma y mejorar continuamente el desempeño energético y el sistema de gestión energética, ¿no? Entonces, son dos cosas que hay que mejorar, el desempeño energético y el sistema de gestión, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese es el punto tres de esta parte inicial que son las, que son las, ¿cómo se llama? Se puede decir las, las, la generalidad de la norma, ¿no? Bueno. ahora, otra cosa importante de esta norma, esta norma ISO 50001, fue desarrollada considerando como marco de referencia la norma ISO 9001 y la norma ISO 14001. Esas dos normas, 9000 y 14000, son las que sirvieron de base para hacer la norma 500001. Y como todas estas tienen el ciclo PHBA, entonces, realmente, esas normas también se pueden integrar, ¿no? Por eso dice aquí, esta, por lo tanto, la norma de gestión se puede usar de forma independiente o se puede integrar el sistema de gestión nuevo que vamos a implementar a otro sistema de gestión de la empresa, ¿no? En un sistema de gestión empresarial, en un sistema de gestión empresarial integral, digamos, que vea la parte de calidad, que vea la parte ambiental y que vea la parte energética. Ya tendríamos un sistema de gestión empresarial integrado, digamos, ¿no? Que busque la calidad de la energía energética y el cuidado del medio ambiente. Ahora, la implementación de la norma ISO 50001 proporciona, pues, a la organización un enfoque sistémico para la mejora continua del desempeño energético y eso puede transformar la cultura empresarial respecto a la gestión de la energía. Eso significa que si una empresa establece un sistema de gestión de acuerdo a la ISO 50001 y comienza a ser parte de su, de su, de todo este proceso, esa forma de actuar, de usar la energía y de mejorar siempre el desempeño energético, se vuelve ya parte de cultura, de la cultura empresarial, ¿no? Entonces, ya tendríamos, como le decía ayer también, estaríamos siendo, cuando ya la eficiencia y la mejora el desempeño es parte de nuestra cultura, ya somos, hemos llevado a un nivel de gestión energética inconsciente, o sea, somos eficientemente inconscientes, ¿no? Porque ya estamos en la cultura. Bueno, estos son ya los, los, los capítulos de la norma y que precisamente sería muy, muy bueno que ustedes puedan conseguir la norma para que ustedes la tengan. Hay objeto y campo de aplicación, referencias normativas, esta, la norma no, generalmente no tiene referencias normativas, términos y condiciones, luego ya viene el contexto de la, de la organización, digamos, que es importante aquí en el contexto de la organización, el liderazgo, o sea, ¿cómo, quién tiene que tener el liderazgo en la, cómo se llama, en la, en la implementación del sistema de gestión? Viene la planificación que como le menciono, ¿no? Es la parte más importante de, de, de esta norma, viene luego el apoyo que son los, las entidades dentro de la empresa que van a apoyar la, la implementación del sistema de gestión o la operación, y luego viene la, la parte de, eh, la operación del sistema, que es lo que se conoce como, eh, la operación del sistema de gestión y el control operacional para lograr que el, el sistema sea, eh, tenga siempre un, un, un mejor desempeño energético, ¿no? Y luego ya viene la evaluación del desempeño energético y luego la, la, la mejora, ¿no? ¿Sí? También tiene la, la norma tiene una, una parte que es orientación para, para el uso de la norma y un anexo B que es la, una correspondencia entre la 50.001 de 2011 y la 50.001 de 2018. Esto lo tiene la, la norma del 50.000 de, del 2018. Bien, perdón. Bueno, entonces, eh, empecemos por objetivo y campo de aplicación. Eh, ¿cuál es el objeto y campo de aplicación de la norma? Eh, la, la norma, eh, lo que, lo que hace es especificar los requisitos para establecer un sistema de gestión para implementar el sistema de gestión para mantener y mejorar un sistema de gestión. Fíjate que habla de establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión. Y aquí es importante que está hablando del sistema de gestión. Fíjense que no está hablando del desempeño energético, ¿no? O sea, por lo menos en esta frase no está hablando del desempeño energético, está hablando del sistema de gestión. Entonces dice, el objeto de la norma es dar los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión. Ahora, remarca que su aplicación, la aplicación de este sistema de gestión permite a la organización un tratamiento sistemático para lograr una mejora del desempeño energético y del sistema de gestión mismo. O sea, la aplicación de la norma nos va a permitir mejorar el desempeño energético y el sistema de gestión. Bueno, en el punto dos que son referencias normativas, realmente no hay una, no hay una, ¿cómo se llama este? no hay normas ISO anteriores que sea una referencia, ¿no? Está la 14.000 pero como tratan de cosas, la 90.000, la 9.000 usa, es sobre calidad de, el control de calidad de la empresa y la 14.000 habla del ambiente, no hay otra norma que la ISO que hable de la energía o por lo menos no había una antes de la 50.000 uno, por eso que no, no se, no aparece. Bueno, y aquí entramos a esta parte de términos y definiciones que es importante porque esto nos va a definir el lenguaje que debemos de usar a nivel de norma, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje? Perdón, no sé por qué no está aquí. Ah, bueno, por ejemplo, aquí ahora vamos a ver también el sistema de normas, o sea, que no solamente está la 50.001, sino está la 50.002, la 50.006, la 50.044, la 46, la 50.005, bueno, esto lo vamos a ver ahora. Esta parte de términos y definiciones, un momentico, espérese. Un momentico, vamos a ver. ah, pero no lo veo aquí, un momentico, un momentico, que raro, parece que no ha pasado, vamos a ver este entonces. Bueno. Entonces, mire, aquí hay unos términos importantes a tener en cuenta, que la norma dice que eso ya es algo que tenemos que entender en nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice sistema de gestión, ¿qué es para la norma un sistema de gestión? Un conjunto de elementos de una organización que están interrelacionados, ¿no? que sirven para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr los objetivos. Ahora, ¿qué es un sistema de gestión de la energía? Este es básicamente ya lo que nosotros ya tenemos que ir viendo qué es lo que la norma dice un sistema, es un sistema de gestión de la energía. es un sistema de gestión para establecer una política energética. Fíjense que ya lo que nos dice la norma dice que yo tengo un sistema de gestión que establece la política energética, establece los objetivos y metas energéticas. ¿Quién lo va a establecer? El sistema. Los planes de acción y los procesos para alcanzar los objetivos y las metas energéticas. Entonces, nuestro sistema de gestión tiene una determinación muy precisa. Fíjense, política energética o objetivos y metas. ¿Y qué cosa es una política energética? Bueno, por lo menos aquí política es intenciones y la dirección de una organización tal como la expresa su alta dirección. Entonces, cuando hablamos de política energética, estamos diciendo cómo ve la alta dirección de una empresa la energía. es decir, no es una cuestión de... O sea, cuando hablamos de política energética o de política, siempre se habla de las altas direcciones de una empresa. eso es algo muy importante. Así como la empresa tiene una misión y una visión, tiene que tener una política energética formalmente determinada por la alta dirección. y aquí habla ya de política energética, declaración de la organización o de su intención o intenciones o o de la dirección o direcciones que quiere dar y el compromiso o compromisos globales relacionados con su desempeño energético. O sea, como la organización, la política energética es algo que declara la alta dirección o por lo menos o respalda la alta dirección de la empresa sobre cómo va a tratar la energía en relación con el desempeño energético. O sea, obviamente una política energética va a decir que el desempeño energético debe aumentar de forma continua, ¿no es cierto? debe ser una preocupación. Entonces, esa es, o sea, siempre la política energética, un término importante es que la política energética, cuando se habla de política energética, esté el desempeño energético dentro de la política energética. Porque el desempeño energético es algo que ya está definido en la norma, ¿no? Entonces, en las palabras que define la política energética, tiene que estar cómo se declara la organización respecto al desempeño energético, ¿no? Bueno, hay otro punto que habíamos dicho que una de las cosas que dice la norma es que debe haber un equipo de gestión de la energía, ¿no? ¿Por qué? O sea, debe ser el equipo que... Ahora, ese equipo de gestión de la energía, ¿cuál es la definición de ese equipo? La norma lo define. O sea, no es lo que uno piensa que debe ser el equipo, ¿no? Eso también es importante, sino que es lo que dice la norma sobre el equipo y eso es lo que uno tiene que usar. Entonces, equipo de gestión de la energía, personas con responsabilidades y autoridad para implementar eficazmente un sistema de gestión de la energía y para la realización de las mejoras del desempeño energético. Fíjense que, obviamente, el equipo de gestión de la energía debe tener el respaldo de la alta dirección porque la alta dirección debe dar una política energética y debe determinar un equipo que debe tener autoridad para implementar el sistema de gestión y para mejorar el desempeño energético de la organización. Esas son, digamos, las cosas que van quedando claras aquí. Fíjense que estos términos son muy sencillos, pero la norma no deja eso suelto. Te dice que es una política energética, que es un equipo de gestión energética, que es un sistema de gestión de la energía. Eso en cuanto a lo que se habla del sistema de gestión. Ahora, en cuanto a los requisitos, esto ya está muy, muy, este, es igual casi en todas las normas, porque, a ver, ¿qué cosa es un requisito? Necesidad o expectativa establecida. ¿No? Generalmente, algo obligatorio, obviamente, ¿no? Conformidad, cumplimiento de un requisito. Esto de aquí, ¿para qué lo vamos a usar cuando hagamos la auditoría, el sistema de gestión? Entonces, uno dice, ¿no? Requisito tal, conformidad. Requisito tal, no conformidad. No conformidad ya es el incumplimiento de un requisito. Ese es el término que usan los sistemas de gestión, ¿no? Conformidad, no conformidad. Nosotros ponemos, vamos a tener una tabla donde tenemos los requisitos y podremos al otro lado conforme, no conforme, ¿no? Y luego viene, entonces, la acción correctiva. Es la acción para eliminar la causa de no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. entonces, por ejemplo, sistema de medición, uno va a ver un proceso y uno ve que no hay un medidor, por decirte, que la empresa tiene un medidor general y tres procesos. Entonces, yo no sé cuánta energía entra al primer proceso, al segundo y al tercero. Es la suma de los tres. Entonces, si yo quiero saber calcular la línea de base energética para el proceso uno, no tengo mediciones. Entonces, hay una no conformidad en el sistema de medidas, ¿no? Por ejemplo, eso lo vamos a ver poco a poco. Y para eso tiene que haber una acción correctiva. La acción correctiva sería poner medidores en esta parte. Luego vendría la información documentada, bueno, que es la información que la organización tiene que controlar, mantener y el medio que la contienen. O sea, digamos, si va a estar en un papel o en un libro o va a estar en un computador o en una página web, etcétera, ¿no? Pero esa es la información documentada. Generalmente, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y cómo se, esta máquina, cómo tiene que operar? ¿A qué temperatura? ¿A qué presión? Ah, eso está en este archivo, entonces usted va al archivo, ¿no? Si no hay archivo, pues habría una no conformidad ahí. Pero la documentación tiene que estar guardada, ¿no? Generalmente, cada proceso debería tener una documentación que diga cuál es la mejor forma de operar el proceso. Entonces, estos son los términos en los términos en cuanto a requisitos. Habla de proceso, que es un conjunto de actividades interrelacionadas que interactúan, que un proceso transforma la entrada en salida. Habla de seguimiento, que es determinar el estado de un sistema, un proceso o una actividad. hablan de auditoría y ya la norma define qué es la auditoría. Miren, proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de auditoría y evaluar de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoría. Entonces, toda auditoría debe ser un proceso sistemático, ¿no? Ahora, fíjense que la norma también dice qué cosa es contratar externamente cuando hay un contrato externo, ¿no? Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización. Bueno, esta es una cuestión muy general, pero generalmente los que hacen la auditoría son externos, ¿no? A una empresa, a la auditoría energética, pues. Bien. Ahora, fíjense que aquí los términos relacionados con el desempeño. Tenemos medición. Esta es una cosa interesante, ¿no? ¿Qué cosa es la medición? Un proceso que determina un valor. Entonces, yo, en este caso, ¿qué cosa voy a medir? Nosotros vamos a medir energía. Y eso me va a dar un valor, un valor de energía. Generalmente, la energía se mide, por lo menos en la parte eléctrica, en kilovatios hora, ¿no es cierto? Ya, pero entonces, yo tengo un valor. La medición es dar un valor, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es desempeño? Fíjense que el desempeño desempeño es un resultado medible. Es algo que tenemos que no es, no es algo, no esto parece que está mejor, no. ¿Cuál es? Cuando yo digo, mejoró el desempeño, tengo que tener un indicador. No puedo decirlo simplemente en forma, digamos, cualitativa, sino cuantitativa. Y aquí habla ya de desempeño energético. Mire, resultados medidos, ojo, ¿no? Resultados medidos relacionados con la eficiencia energética, el uso de la energía y el consumo de la energía. es decir, fíjense que el desempeño energético está relacionado con la eficiencia energética, ¿no? está relacionado con el uso de la energía, o sea, aquí fíjense, uso de la energía, ¿no es cierto? Y con el consumo de la energía. O sea, el consumo de la energía tiene que ver con la medición, ¿no? Tiene que ver con la medición. Entonces, tenemos en el desempeño energético como es un resultado medible, ¿no es cierto? Es un resultado medido que me va a relacionar tres cosas. Eficiencia energética que prácticamente está relacionada con la tecnología que voy a usar. El uso de la energía es que cómo estoy usando los equipos para que operen y el consumo es lo que me está diciendo cuando está consumiendo el proceso, ¿no? Entonces, yo tengo esas tres cosas que no son iguales, ¿no? O sea, uso de la energía no es igual que consumo de la energía. De acuerdo cómo es el uso de la energía es que termina el consumo de la energía. Y también, de acuerdo a la eficiencia, voy a tener un consumo. Estas palabras parecen muy sencillas, ¿no? Bueno, y son sencillas, pero tienen un fondo bien, bien preciso, ¿no? Por eso es que, como le digo, en la norma no habla de desempeño porque si en vez de desempeño energético ellos hubieran dicho eficiencia energética, dejábamos al consumo de un lado o de repente al uso de la energía del lado, ¿no? Entonces, en cambio de desempeño hay que usar las tres variables, ¿no? Bueno, entonces, ese es, y entonces ya tenemos definido lo que es el desempeño energético, que es el corazón de esta norma, luego tenemos indicador de desempeño energético, que ya es una medida o una unidad de desempeño según lo define la organización. O sea, ya el indicador lo vamos a definir nosotros, ustedes como parte de una organización podrían definir su indicador de desempeño energético, ¿no? Por ejemplo, el indicador de desempeño más sencillo es el consumo energético, puede ser un indicador. Ahora, incluso hay una norma de solamente indicadores de desempeño energético, que es la norma, creo que era 50.006, y ahora se la menciona. Y ahí, ahí, en esa norma están los diferentes tipos de indicadores de desempeño energético que se pueden usar. pero, como les digo, la más sencilla sería el consumo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, no, mi empresa consume 100 kilovatios hora a mes, por decir algo, ¿no? Otro dice, no, mi indicador desempeño es kilovatios tonelada. Por ejemplo, ya está mezclando kilovatios por, 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 con producción, ¿no es cierto? Es otro indicador, ¿no? Y hay otro tipo de indicadores, ¿no? Y precisamente, eh, ahora veríamos lo que es la, cuando uno ya ve la línea de base energética, puede determinar otros indicadores más, más precisos, ¿no? Valor del, del indicador de desempeño energético, valor del indicador de desempeño energético, que es, prácticamente, cuantificar el indicador de desempeño energético. Eh, generalmente, yo cuantifico el desempeño energético en un periodo determinado, ¿no? Eh, puede ser una hora, puede ser cinco minutos, puede ser un día, pero generalmente tiene que estar, eh, el periodo de tiempo debe ser especificado, ¿no? ¿Por qué debe ser especificado? Porque cuando uno compara indicadores de desempeño, cuando uno hace una comparación de tecnologías con otra compañía, o sea, un benchmarking, cuando uno hace benchmarking, debe ser benchmarking a las mismas condiciones en las empresas, ¿no? Entonces, yo tengo que tener, si yo tengo un indicador, ¿en qué tiempo saqué ese indicador? ¿no? Bueno, cuando habla de mejora del desempeño energético, ¿no? es mejorar los resultados medibles de la eficiencia energética, ¿no? O del consumo de la energía relacionada con el uso de la energía comparado con la línea de base energética. O sea, ¿cómo yo digo que estoy mejorando el desempeño energético? De alguna forma yo tengo que decir, el indicador de desempeño energético me debe decir que la eficiencia energética del sistema es mejor o que el consumo es menor. Por ejemplo, si yo quiero, si estoy hablando ya del consumo, pues debería ser menor, ¿no? Para una misma producción, ¿no? Pero estos resultados medibles siempre está como elemento de comparación. Fíjense, es muy importante el elemento de comparación es la línea de base energética. Siempre se usa la línea de base energética. Es decir, si yo no tengo línea de base energética, no podría saber si yo estoy mejorando mi desempeño energético o no. Siempre tengo que tener una línea de base energética. Bueno, y ahora sí, ¿y qué es la línea de base energética? Este es algo ya que estamos usando hace rato y no sabemos qué cosa es. Pues la línea de base energética que se abrevia LBEN es una referencia cuantitativa que proporciona la base para comparar el desempeño energético. ¿Sí? Es una referencia cuantitativa. ¿No? Si no tenemos línea de base energética no podemos tampoco hacer comparaciones. Entonces aquí hay tres cosas ligadas. Línea de base energética indicador de desempeño energético y por lo tanto mejor el desempeño energético. Muy bien. fíjense que seguimos con los factores o los términos que hablan del desempeño. Está por ejemplo el factor estático. Factor estático es factor identificado que impacta en forma significativa el desempeño energético y que no cambia en forma rutinaria. entonces por ejemplo por decir un factor estático en un proceso podría ser la temperatura porque digamos normalmente sabemos cuánto va a ser la temperatura ¿no? pero digamos eso podría ser un factor estático ¿no? Y podría ser que por ejemplo para un sistema de aire acondicionado la temperatura sí sea importante ¿no? Por ejemplo si la temperatura baja generalmente los sistemas de aire acondicionado funcionan menos porque tienen que enfriar menos ¿no? Pero generalmente nosotros sabemos cuál va a ser el límite o el punto del sistema ¿no? Luego tenemos otro punto variable relevante este es un factor cuantificable que o sea que podemos medir que impacta en forma significativa el desempeño energético ¿no? y cambia en forma rutinaria esta sí una variable relevante generalmente una variable relevante la más conocida es la producción la producción digamos puede cambiar de acuerdo a la producción cambia de acuerdo a la programación ¿no? la producción por ejemplo la producción cambia de acuerdo a la como le decía ¿no? estamos aquí perdiendo un un tico si nosotros producimos más obviamente que vamos a consumir más ¿no es cierto? entonces yo digo bueno pero la producción puede ser variante porque aumenta el pedido aumenta la producción ¿no? pero entonces esa es la variable más importante que tenemos es la pero hay muchas variables que van a incidir en el consumo energético ¿no? la diferencia es que es relevante cuando cambia de forma rutinaria y es un estático cuando es una variable que normalmente está quieta ¿no? está quieta no cambia ¿no? pero de todas formas impacta en forma significativa ¿no? ambas impactan pero sabemos que una no va a cambiar casi y la otra si va a cambiar entonces tenemos la variable relevante luego tenemos lo que es la normalización normalización es una palabra interesante también ¿qué cosa dice la normalización? modificación de los datos para tener en cuenta los cambios de desempeño energético y condiciones equivalentes ¿eso cuándo se usa? se usa por ejemplo si yo tengo una empresa que tiene tres plantas la primera produce un material digamos la segunda digamos que todos usan el mismo la materia prima la primera produce un material tipo A el otro un producto tipo B y otro C pero todos usan la misma materia prima yo podría hacer una línea base para cada para cada proceso ¿no? y porque yo tengo el consumo de energía del proceso y la producción tengo el consumo de energía y la producción de los tres pero generalmente las los 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 gerentes o los presidentes no quieren ver el detalle de las cosas sino yo quiero ver cómo va la empresa entonces yo digo yo podría sacar una línea base equivalente de todo el proceso entonces lo que tengo que hacer es lo que se llama ahí normalizar entonces ¿qué es normalizar? sumar los tres procesos pero obviamente como los tienen consumo diferente y producción diferente hay que llevar eso a una condición equivalente ¿no? de tal forma ese proceso que se llama normalización dice a mí bueno yo ya tengo tengo una una línea de base energética para la empresa entonces yo ya tengo una línea de base total para la empresa ¿no? y esa me va a servir de comparación ¿ya? entonces eso es la normalización para considerar el desempeño energético en condiciones equivalentes y estoy modificando los datos de los procesos yo tengo tres procesos generalmente se usa como punto de comparación el proceso que consume más energía ¿no? entonces el proceso A que consume más energía el proceso B lo comparo con A el proceso C lo comparo con A y luego saco una línea equivalente ¿sí? y riesgo es un efecto de incertidumbre ¿no? por ejemplo ¿qué riesgo tiene una empresa? ¿qué riesgo externo tiene la empresa? ¿qué riesgo interno tiene la empresa? por ejemplo eso la palabra riesgo va a estar también y puede tener por ejemplo un riesgo que puede haber en el desempeño energético por decir algo es que suba el precio de la de la energía entonces tenemos el riesgo ahí que al subir el precio vamos a tener problemas en los costos de la empresa ¿no? o puede otro riesgo puede ser yo estoy usando por ejemplo carbón y se supone que por políticas van a producir puede ser que se detenga la venta de carbón ese también es un riesgo bueno toda esa parte hay que analizarlo para cada punto preciso bueno se habla también de competencia bueno competencia es una palabra muy general ¿no? dice capacidad para aplicar conocimiento y habilidades como el fin de alcanzar resultados previstos objetivo resultado alcanzar eficacia grado en que se realizan las actividades planificadas y se obtienen los resultados planificados entonces hay una diferencia obviamente hay una diferencia entre eficiente y eficaz ¿no? eficiencia energética tiene que ver con la relación entrada-salida ¿no? entonces si yo aumento la eficiencia de un proceso se reduce el consumo energético ¿no es cierto? ahora pero la eficacia es el grado en que se realizan las actividades planificadas y se obtienen los resultados planificados si yo por ejemplo para mejorar la eficiencia de un proceso me demoro mucho y gasto mucho entonces voy a ser muy ese proceso es ineficiente pero el proceso que he realizado es un proceso ineficaz baja eficacia pero se logró alta eficiencia pero no si pero usted se demoró mucho gastó mucho entonces la eficacia baja pero la eficacia tiene que ver con el grado en que yo realizo las actividades planificadas y como obtengo los resultados que he planificado ¿no? meta energética es objetivo cuantificable de la mejora del desempeño energético este es un punto importante meta energética tenemos que ver por ejemplo digamos yo voy a pasar de 100 kilogramos por tonelada 100 kilovatios por tonelada a 90 kilovatios por tonelada o sea voy a aumentar la eficiencia del proceso entonces esa va a ser mi meta energética ¿no? entonces ya es un objetivo cuantificable yo puedo medir ¿no? de cómo voy a mejorar el desempeño energético luego viene la mejora continua ya es un término muy conocido en estos sistemas de gestión es un actividad recorriente para mejorar el desempeño bueno está el término de energía cuando uno habla de energía generalmente habla de de fuentes ¿no? de combustibles por ejemplo electricidad es un tipo de energía ¿no? el combustible el combustible el petróleo por ejemplo el vapor el calor aire y otros medios similares eso es lo que se conoce como energía la norma el consumo de energía cantidad de energía utilizada muy importante ¿no? consumo de la energía fíjese que no usa uso de la energía sino consumo de la energía porque fíjese que uso de la energía está aquí abajo mire que uso de la energía está aquí ah perdón no fíjese que uso de la energía es diferente a consumo de la energía ¿no? ese es importante ¿no? la energía tiene que ver con el tipo de combustible ¿no? que estamos usando ¿no? el consumo es la cantidad de energía que usamos que estamos utilizando la eficiencia energética es la proporción la relación cuantitativa entre los resultados del desempeño del servicio del producto materia primas o de la energía y una entrada de energía o sea cuánto sale de energía o de un producto y cuánto entra de energía ¿no? es una relación cuantitativa es la eficiencia energética ¿no? y el uso de la energía es cómo estamos aplicando la energía ¿cómo cómo la aplicamos ¿no? entonces ahí ya hay una primera distinción entre el uso de la energía y el consumo de la energía ¿no? y la eficiencia energética ¿no? que ya es la relación entre la energía de salida y la energía de entrada o el producto de lo que lo que se produce de salida con la energía de entrada o el servicio que yo produzco de salida porque puede ser iluminación por ejemplo y lo que se consume ¿no? puede ser aire acondicionado y lo que se consume etcétera muy bien y vienen dos términos ya importantes también que es el uso significativo de la energía fíjese uso significativo de la energía ¿qué cosa es el uso significativo de la energía? es uso de la energía que representa un consumo de energía sustancial este es importantísimo ¿no? consumo de energía sustancial o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético entonces fíjense ¿por qué la norma habla de uso significativo de energía? porque eso está relacionado con la cantidad de consumo que se está yendo en un determinado proceso precisamente lo que primero que uno tiene que hacer es determinar el uso significativo de la energía en un proceso ahora les muestro un caso ahora pero además como yo tengo un uso significativo de la energía un consumo sustancial esto me está ofreciendo un potencial para la mejora del desempeño energético entonces por ejemplo si yo tengo tres procesos uno que consume el 40% otro que consume el 30% y otro el 30% yo me voy al que consume el 40% porque tengo más posibilidad de mejorar el desempeño energético si empiezo con un proceso que consume la mayor energía ¿no es cierto? entonces esa es entonces el uso significativo de la energía ¿para qué me sirve? para determinar los procesos donde yo tengo más posibilidades de mejorar el desempeño energético ¿y cómo identifico esos procesos? porque están usando más la energía son los esos que tienen un uso significativo de la energía y viene esta cuestión que es la revisión energética que es importante ¿por qué? porque es con lo que inicia la planificación energética entonces la revisión energética ¿qué cosa es? es el análisis de la eficiencia energética vamos a analizar la eficiencia energética de un proceso eso significa que tendríamos que revisar cuáles son los dispositivos que están en el proceso si son turbinas si son calderas si son motores eléctricos etcétera tenemos que analizar el proceso cómo se está usando la energía y el consumo de la energía ¿con base a qué? con base a los datos y a otra información que puede ser de catálogo etcétera orientada a la identificación de los significativos de energía o sea una revisión energética me debe determinar los significativos de energía y me debe determinar las oportunidades de mejora del desempeño energético esa es otra de las cosas también muy 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 importante porque entonces esa revisión energética como le digo es la parte principal es la parte con que inicia la implementación de un sistema de gestión y en este momento podríamos decir que la revisión energética es una auditoría energética es decir cuando usted hace una auditoría energética realmente para la norma usted está haciendo una revisión energética que tiene que hacer en la auditoría análisis de la eficiencia energética de cómo se está usando la energía tiene que ver el consumo de energía y tiene que identificar los usos significativos de energía procesos que más consumen y las oportunidades de mejora del desempeño energético si ustedes ven bien eso es lo que una auditoría busca eso la norma lo llama revisión energética entonces este término es importante que esté muy claro porque cuando uno no conoce dice y uno una persona dice aquí está el informe de revisión energética de la empresa si esa persona está usando la ISO 50001 va a hacer todo lo que dice la norma sobre la revisión energética no es que no que reviso la energía y ese es el informe no es todo lo que dice la norma sobre sobre este término de revisión energética bueno bueno en cuanto a la organización de la empresa está la la como se llama la la bueno organización fíjese que persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades autoridades y relaciones para lograr objetivos una de las cosas importantes es que esta norma ISO 50001 se puede implementar en cualquier tipo de organización no puede ser una organización productiva o puede ser una organización también de servicio ¿no? porque al final siempre estamos consumiendo energía ¿qué es lo que dice? nosotros habíamos dicho que la alta dirección tiene que nombrar o tiene que respaldar el comité de energía ¿no? ¿qué se entiende por alta dirección? es una persona o grupo de personas que dirige y controla la organización al más alto nivel o sea se puede decir aquí el el gerente general de la empresa o el dueño de la empresa en Estados Unidos el CEO de la empresa el CEO y pues o el nivel de los presidentes y vicepresidentes de la empresa o la alta dirección de la empresa ¿no es cierto? eso es lo que lo que se conoce como alta dirección y el límite límites físicos y organizacionales este los límites es importante porque uno cuando implementa un sistema de gestión tiene que poner límites ¿no? que pueden ser físicos o pueden ser organizacionales también ¿no? los físicos tienen que ver por ejemplo con el tipo de energía tienen que ver con la parte geográfica ¿no? y un límite organizacional pues ya habría que ver de acuerdo a la organización ahora el alcance del sistema del sistema de gestión esa es una de las cosas que usted tiene que definir cuando implementa el sistema de gestión por ejemplo ¿qué es un alcance del sistema de gestión? es un grupo de actividades que uno en la organización aborda a través de un sistema de energía ¿no? o sea cuando yo digo el alcance yo solamente voy a hacer estas actividades ¿no? voy a decir voy a hacer las actividades A, B, C, D ese es el alcance de este sistema de gestión ¿sí? por decir así ustedes pueden decir yo tengo una empresa de cuatro plantas solamente voy a implementar el alcance del sistema de gestión va a ser en la planta uno se puede hacer pero eso hay que declararlo por ejemplo nosotros estamos implementando el sistema de gestión en la universidad y los puntos de medida fueron el edificio central y una aula ¿no? y un edificio de aulas o sea un edificio de salones entonces es el edificio central es un edificio donde está la biblioteca todas las toda la la parte administrativa docente etcétera y laboratorios y toda esa parte y pero la universidad tiene tiene cuatro edificios de aulas que son edificios grandes ¿no? entonces pero el alcance nuestro que dijimos que cuando íbamos a hacer la implementación solamente está en el edificio central y en un aula entonces cuando damos ahora el informe final que lo vamos a ver el otro mes solamente nos vamos a referir a esas dos cosas ¿se da cuenta? porque ya hemos definido el alcance entonces ustedes pueden definir mire yo voy a hacer las actividades pero voy a estar en la planta 1 de toda esta planta no voy a porque eso es importante para que todos los digamos los niveles de la empresa sepan lo que usted va a hacer y le puedan colaborar de acuerdo a eso bueno parte interesada persona o organización que puede afectar o ser afectado o percibirse afectado por una por una actividad eso es en una empresa siempre va a haber partes interesadas ¿no? que van a ser afectadas por la actividad de la empresa bueno bueno aquí ya acaba de estar y estamos aquí estamos estamos en términos y definiciones bien viene ahora una cosa que se llama esta de términos y definiciones que acabamos de ver es es importante porque digamos uno cuando usa términos estos términos son importantes porque la norma los los ha definido ¿no? o sea no estamos no estamos usando digamos esos términos y definiciones en forma como como a uno se le ocurre si no son términos definidos por la norma ¿no? entonces hay que tener bien por ejemplo la base energética que es la línea de base energética el consumo de energía uso significativo de la energía revisión energética todo eso está definido en la norma bien el contexto de la organización eso también es importante la norma lo lo menciona ¿no? entonces por ejemplo cuando usted va a implementar un un sistema tiene que saber el contexto de la de la organización usted debe determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad de lograr los resultados previstos de su sistema de gestión y mejorar su desempeño energético es decir usted tiene que saber qué situaciones ¿no? o organizaciones internas o externas pueden afectar su sistema de gestión de energía y la mejora del desempeño energético eso lo tiene que saber por ejemplo ¿no? usted podría saber el precio de la energía es algo que también podría haber la política energética de la por ejemplo por decir algo ¿no? si usted ve que por ejemplo que salió una ley una ley que dice que si usted implementa un sistema de gestión de la energía usted puede presentar la inversión de ese sistema como una inversión que le va a dar beneficios tributarios o sea yo puedo decir yo sustento estoy aquí y lo presento y yo gasté en implementar este sistema 50 mil dólares entonces esos 50 mil dólares que estoy gastando quiero que salió una ley que dice que eso puede ser unos incentivos tributarios o sea que podría ser la ley que esos 50 mil dólares sirvan como parte del pago de la de la deuda de de los beneficios tributarios digo de las tributaciones que tiene que hacer la empresa esas cosas hay que saberlas y como las sabe usted pues tiene que investigar qué pasa qué pasa con las leyes ¿no? entonces eso a eso se refiere esto de cuestiones internas y externas que son pertinentes para el propósito que afectan la capacidad de los de resultados previstos del sistema de gestión ¿no? y la mejora de su desempeño en Argentina ahora también tiene que determinar partes interesadas que son pertinentes para el desempeño energético y que deben tener acceso a los requisitos legales aplicables a la eficiencia energética entonces partes interesadas que son pertinentes al desempeño energético ¿no? en una empresa pues por ejemplo los operarios de pronto de pronto también los clientes puede ser porque pues de pronto si usted mejora el desempeño energético su producto sale más económico entonces al cliente le conviene bueno entonces eso son cosas que hay que determinar ¿no? eso se le llama el contexto de la organización y por eso que está me parece que está en esta parte ¿no? así aquí está mire cuando decimos saber el contexto de la organización se refiere a esa parte de ahí ¿no? lo que lo que habíamos dicho ¿no? con cuestiones internas y externas que afectan y las necesidades y expectativas de las partes interesadas ese es el contexto de la organización ahora lo otro importante determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión entonces como le digo ¿no? esa es una una cosa que usted tiene que definir generalmente cuando la organización es pequeña digamos una pequeña empresa usted va el sistema lo va a implementar en toda la empresa ¿no? por decir algo ¿no? entonces todos los trabajadores deben estar se les debe comunicar que se va a hacer una implementación cuando uno es una empresa muy grande pues es probable que usted diga no lo voy a hacer en solamente una planta y de pronto ya no necesito que me ayude la digamos ya no necesito digamos hacer el contacto con todos los funcionarios de la empresa sino con una sola parte ¿no? y luego aquí estoy determinando los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión y luego implementar y mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de acuerdo con los requisitos de la norma bueno eso es una de las cosas que se va a hacer en este caso por ejemplo mire los trabajadores los accionistas el grupo empresarial hay una cosa ¿no? por ejemplo uno dice voy a hacer implementar un sistema para ser más eficiente pero es posible que haya trabajadores que digan que o no este alta dirección de la empresa digan no es que vamos a gastar más en este momento no se puede hacer el sistema de gestión porque estamos en una crisis y realmente nos pasó a nosotros ¿no? estábamos con una empresa aún así hirúrgica digamos implementar el sistema de gestión y cuando ya estábamos firmando el contrato a esa empresa la compró otra empresa y esa empresa dijo no eso vamos a producirlo así por lo tanto una parte se va a parar aquí en Colombia se pararía esta parte de la producción entonces sí pero el sistema de gestión no eso se suspende entonces allí fíjese que la empresa tenía una una situación externa que nosotros no la habíamos visto ¿no? entonces ese es muy importante eso sería lo que se conoce como el contexto de la organización bueno lo lo otro que habla el capítulo estamos viendo las normas por capítulos estamos estamos en el capítulo uno ya vimos el objetivo de campo de la implicación vimos referencias normativas que no existen esa norma los términos y las condiciones que hemos visto que son muchos términos que tenemos que ver bien estamos en el contexto de la organización y ahora vamos a pasar liderazgo y planificación entonces en el contexto de la organización que sería esta parte de aquí perdón en esto ya lo vimos el liderazgo ¿no? la la alta dirección de la empresa debe demostrar liderazgo lo que está aquí es un resumen de lo que dice la norma ¿no? no estoy poniendo yo aquí no estoy poniendo nada o sea todo lo que estoy mostrando aquí es lo que dice la norma no estoy no estoy poniendo algo adicional ¿no? y por ejemplo ahí dice la ¿qué es lo que debe ser la alta dirección? debe demostrar un momentico por favor un momentico perdón la bueno la alta dirección de la empresa debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto a la mejora continua del desempeño energético y de la eficacia del sistema de gestión esto es un punto importante porque si no hay un liderazgo y compromiso de la alta dirección es imposible implementar un sistema de gestión por eso es que la norma miren que pone al liderazgo lo pone en el centro ¿ya? lo pone en el centro porque el hecho de que usted va a plantear una política energética significa que esa política está respaldada con la alta dirección de la empresa ¿no? entonces ese liderazgo se refiere a la alta dirección entonces la alta dirección tiene que demostrar liderazgo y compromiso con respecto a la mejora continua del desempeño energético y la eficacia del sistema de gestión ahora y la dirección también ¿qué debe hacer? debe establecer una política energética apropiada a la organización que proporcione un marco para el cumplimiento de los objetivos y las metas energéticas fíjese entonces que ¿quién da la política energética? la tiene que establecer la alta dirección o la tiene que aprobar la alta dirección y esa política energética me da un marco para cumplir con los objetivos y metas energéticas por eso es que la esta esta norma pone a pone a ¿cómo se llama? a a a a a la alta dirección como líder de todo el sistema de gestión energética ¿no? o sea para buscar ¿qué? el apoyo y el cambio organizacional y también obviamente finalmente un cambio cultural en la en la empresa ¿no? ese es básicamente entonces y ahora iríamos a la planificación pero antes de la planificación eh ah bueno antes de esto por ejemplo mire nosotros estamos viendo solamente la norma ISO 500001 ¿no cierto? que es la del sistema de gestión pero fíjense una cosa eh yo les había dicho a ustedes que que la norma tiene dos cosas mejorar el desempeño energético y mejorar el sistema de gestión de la energía ¿no cierto? entonces la norma hay una norma que es la 500004 ¿no cierto? que es una norma que está orientada solamente a implementar mantener y mejorar el sistema de gestión de la energía o sea esa norma la 500004 no habla del desempeño energético solamente se eh se se está orientando a perdón digo no habla del desempeño energético pero si habla de de mejorar el sistema de gestión de la energía ¿sí? eso es muy importante ¿no? o sea que es una una norma sobre el sistema de gestión ¿cómo mejoramos el sistema de gestión? ahora nosotros habíamos dicho que generalmente lo que más se usa no no la gente generalmente no quiere o sea las empresas no quieren implementar un sistema de gestión ¿qué es lo que más se usa? para saber si son eficientes o ineficientes usan una auditoría energética entonces la norma muy interesantemente da la norma ISO 500002 que es la norma de auditoría energética esta norma me va a decir cuáles son los requisitos de una auditoría y cómo se debe orientar esta auditoría y y esta parte de que se conoce como la norma esta norma digamos la une se une con la primera parte de la planificación que es la revisión energética entonces como yo le menciono la norma ISO 500002 me dice cómo debo desarrollar una auditoría energética para luego iniciar la implementación de un sistema de gestión energética es decir la auditoría energética es el primer paso para implementar un sistema de gestión de la energética ¿por qué? porque lo que nosotros conocemos como auditoría energética y la norma la llama así es lo que la norma 500001 se llama revisión energética ¿ya? y miren que nosotros hablamos también que tendríamos que evaluar el desempeño energético ¿no es cierto? por eso tenemos que tener una línea de base energética ¿no es así? fíjense que hay una norma que es la 500006 que dice cómo se evalúa el desempeño energético utilizando indicadores de desempeño energético y base energética y ahora ¿por qué han salido estas normas adicionales? porque la norma te dice habla de línea de base energética habla de indicadores de desempeño energético pero no te dice cómo lo vas a hacer entonces estas normas ya te dan una mayor claridad para hacer eso ¿no? nosotros en lo que hemos trabajado en ese tema si tenemos un método para calcular línea de base indicadores de desempeño y lo tenemos de hace tiempo ¿no? desde el año 2008 más o menos y justamente por eso es que estuvimos trabajando en estos temas a nivel internacional pues con eso de la norma y todo eso pero por eso que estas normas nuevas han ido saliendo pues recientemente yo creo yo creo que estas 50.002 50.006 son aproximadamente del año 2014 más o menos y han comenzado a por ejemplo bueno la 50.005 es una es una un sistema de gestión bueno vamos a esta línea primero porque ¿por qué he puesto aquí? porque la norma ISO 50.001 pues tiene todo esto de acá pero te dice mira ¿cómo hacemos para hacer la parte de planificación energética? pues bueno haga una auditoría energética que es la primera parte y evalúe el desempeño energético utilizando indicadores de desempeño energético y línea de base energética y te da una norma que es la 50.006 que dice cómo hay que hacerlo luego también para aprender eso te da una guía para evaluación económica y financiera que es la 50.044 y te da unos métodos también para predecir el ahorro energético la 50.046 pero en cómo implementar la norma también hay otras normas o sea el planear te da unas normas ahora para hacer también te da unas normas por ejemplo como dice la 50.005 como la norma 50.005 que dice sistema de gestión de la energía guía para la implementación por etapas ¿sí? por etapas esa es una forma ¿no? la 50.009 sistema de gestión de la energía guía para implementar un sistema común de gestión de la energía en múltiples organizaciones la 50.010 guía para energía neta cero en operaciones que utilizan sistema de gestión de la energía porque ahora se están se están sobre todo a nivel de edificaciones se está haciendo que el consumo neto o sea de todo el día en tiempo sea cero ¿por qué? porque uno también puede tener una empresa donde en la noche por ejemplo una universidad que tiene su propio sistema de generación o un ministerio que lo usa en el día lo que se genera parte está alimentando pues al edificio para el trabajo pero en la noche que no hay empleados toda esa generación sigue y se comienza a dar al sistema entonces en el día consume algo el sistema y en la noche da al sistema entonces su consumo neto sería cero entonces esa norma 50.010 es una guía para de energía neta cero en operaciones que utiliza el sistema de gestión y en la parte de verificación hay unas normas que también nos ayudan la parte de verificación que es la norma 50.015 que dice medición y verificación del desempeño energético de las organizaciones cómo se hace para medir y verificar el desempeño energético luego tenemos la 50.008 que es servicios de energía que es gestión de datos energéticos de edificios para eficiencia energética bueno y como les había mencionado la ISO 50.004 que es una guía para mejorar el sistema de gestión de la energía y en la parte del actual ya está la 50.047 que es una determinación del ahorro energético en las organizaciones está la norma 50.011 que es evaluación de la gestión de la energía mediante la norma 50.000 de 2018 es interesante esta 50.011 es que cómo se evalúa la gestión de la energía ¿no? te dicen evalúe un método para evaluar la gestión de la energía utilizando la norma 50.001 esta norma 50.001 de 2018 las 50.021 son directrices generales para la selección de evaluadores de ahorro energético es decir cuando usted va a seleccionar unas personas o una empresa que le va a dar el valor del ahorro energético ¿qué directrices debe seguir? y ya hay una esta 17.41 ya se sale del marco porque son enormes técnicas de medición con calcular y medicación de la ahorro energético de proyectos pero es importante también hay normas para los organismos de certificación está por ejemplo en la 50.003 ¿qué dice la 50.003? es una norma que da los requisitos para organismos que brindan auditoría y certificación de sistemas de gestión de la energía es decir yo tengo una organización que me dice que me va a auditar mi sistema de gestión de energía y me va a dar el certificado ISO 50.001 entonces yo digo mire pero yo tengo aquí una norma que me dice cuáles son los requisitos que debe tener esta empresa que va a certificarme yo podría hacerle unas preguntas a esa empresa si cumple eso eso es muy importante y obviamente los organismos de certificación tienen que tener esa norma y tienen que cumplirla yo supongo luego está para programas de gobierno se puede aplicar las 50.049 que son métodos de cálculo de la eficiencia energética para regiones ya no solamente para empresas sino a nivel de regiones esos métodos ya nos permiten calcular por ejemplo una línea de base energética de una región o sea por ejemplo línea de base energética del cercado de Lima por ejemplo y la comparo con una línea de base energética de de ICA digamos bueno entonces es interesante esa eso ya son para programas de gobierno y también para las empresas que prestan servicios de energía conocidas como ESCOS está la 50.045 que es una guía técnica para la evaluación del ahorro energético de las centrales térmicas entonces si yo si yo voy a ir a una central térmica pues tengo aquí una norma que me dice cómo debo de hacer la evaluación de una central térmica bueno después hay ya otras normas por ejemplo está la cálculo de la eficiencia y el ahorro energético bueno esto es lo mismo en países y regiones y ciudades que sirve para sistemas de gobierno es interesante porque me permite calcular la eficiencia energética de un país y esta de aquí por ejemplo la 50.007 que es una guía para la evaluación del servicio energético de los usuarios o sea cómo una empresa de servicios debe evaluar el servicio energético de los usuarios de la energía y está esta de aquí que sería ya como una terminología en ahorro de energía definición de un calco metodológico aplicable al cálculo y reporte de ahorro de energía y este la norma 13.273 eficiencia energética y fuente de energía renovable terminología internacional parte 1 eficiencia energética esto es interesante porque como le digo muchos piensan que si yo pongo energías renovables ya estoy aumentando la eficiencia energética y no es así las energías renovables son una fuente y lo que hace la eficiencia energética es mejorar el desempeño energético independientemente de la fuente entonces aquí por ejemplo hay una norma que me dice cómo es la eficiencia energética ya de fuentes renovables de energía y tiene otra parte 2 que es de fuentes de eficiencia energética y fuentes de energía renovable terminología internacional común la parte 1 es de eficiencia energética y la parte 2 es de energía renovable bueno esto digamos nos da ya para le voy a mostrar perdón entonces ya tenemos el marco nos falta voy a nos falta ahora empezar la parte de planificación energética entonces voy a ponerles una primero le voy a mostrar dos ejemplos y luego y bueno ya por el tiempo ya empezaría con las preguntas en 5 minutos pero les quiero mostrar el inicio de un proceso de implementación de un sistema entonces un momentico aquí vamos a ver vamos a ver no le voy a mostrar un informe vamos a ver si lo tengo aquí a la mano vamos a ver si lo tengo aquí a la mano vamos a ver muy corto y vamos a ver mis archivos artículos vamos a ver artículos convocatoria informe informe vamos a ver este bueno podríamos dar este informe ejecutivo 3 puede ser bueno por ejemplo miren es un informe breve de precisamente del campus ¿no? entonces fíjense que lo primero que uno tiene que ver es las fuentes de energía de la organización ¿no? y la segunda en el caso nuestro revisión del sistema de medición ¿no? la tercera los usos de la energía y ahí uno determina los usos significativos de la energía ¿no? bueno entonces cuando uno cuando dice fuente de energía quiero que te pide la norma ¿cuáles son los energéticos que estás usando? por ejemplo en este caso en el caso de la universidad autónoma estos son los energéticos que usamos el 84.0% es energía eléctrica que viene del sistema interconectado el 13% digamos es este rojo de aquí que sería la energía solar fotovoltaica que tiene la universidad que tiene 480 kilovatios pico instalados de potencia gas natural que es 2.36% es muy pequeño y una cantidad muy pequeña 0.18% de ACP y gasolina por ejemplo ¿no? se dan cuenta ustedes que allí se tiene muy poca aquí por ejemplo se están viendo los consumos de energía por año y los diversos tipos de consumo ¿no? o sea como ustedes saben aquí el azul es la energía eléctrica del sistema interconectado el el naranja es el sistema de la de las fuentes renovables y el el ¿cómo se llama? el punto este lo que es amarillo son las es el me parece que es el ACPM ¿no? el amarillo que era es el gas natural es el gas natural ese es el gas natural por ejemplo solamente en abril de tal año hubo hubo ¿cómo se llama? uso del gas natural ¿no? uso mayor pero fíjense más o menos este es el consumo enero febrero marzo abril y pues ahí se ve prácticamente que el consumo baja los meses de por ejemplo ¿por qué baja en abril? porque abril es semana santa digamos ¿no? ¿por qué baja en julio? bueno julio baja porque estamos en vacaciones un poco esto junio y julio casi son meses más o menos de vacaciones y diciembre también ¿no? bueno otro punto que se hace con esto es el diagrama de Sankey por ejemplo que ustedes pueden ver aquí es otro punto por ejemplo este diagrama de Sankey es los tipos de energía que estoy consumiendo que sería aquí la energía eléctrica y la energía eléctrica solar y cómo se distribuye estos en el edificio central y en los edificios de aulas ¿no? y luego cómo se va yendo a cada punto de la empresa el sistema de climatización que queda en los pisos altos y luego a los sótanos y en los pisos primeros segundo tercero cuarto y luego lo que se ve aquí como amarillo en las aulas los edificios de las aulas de clase ¿no? bueno y una parte para el bienestar universitario entonces fíjese con esto por ejemplo uno que rápidamente dice ahí ahí lo puede ver ¿cuál es lo que más consume en la universidad? climatización ¿no? 20.5% entonces eso de alguna forma está aquí miren bueno cuando y como el sistema de climatización no solamente está en el edificio central sino en las aulas se llega a este punto ¿no? ¿cuáles son los usos significativos de energía por ejemplo del edificio central son 42% es el sistema de climatización 33% los equipos que hay en el sótano 18% la iluminación y 7% los equipos de computadores que hay en las oficinas entonces fíjense que acá yo sé que si yo quiero ahorrar energía lo primero que tengo que ir es al el sistema de climatización y a los equipos de sótanos ¿no es cierto? bien bueno como ya son 9 y 20 yo creo que voy a poner aquí para algunas preguntas y mañana terminaremos ya lo que queda de la norma entonces adelante adelante ingeniero vamos a realizar las preguntas a nuestros asistentes le solicitamos registrar sus preguntas a través del chat ingeniero yo le consultaría ¿qué programa utiliza para hacer el diagrama de Sankey? ese programa lo sabe el ingeniero Ricardo Juan Ricardo Vidal ¿ahí está? o no o no está Juan ¿no está ahí? no sé Juan no está bueno sería bueno ingeniero la próxima sesión si nos puede dar un tutorial sobre este tema ah bueno yo le puedo decir a Ricardo que les hago un tutorial la mañana sí sí muy bien ingeniero bueno influye bueno la segunda pregunta el ingeniero Alberto consulta ¿influye mucho el factor de carga en el rendimiento de un motor o equipo? sí claro el factor de carga sí sí influye tanto por ejemplo en los transformadores como en los motores eléctricos y en los equipos también ¿no? por ejemplo últimamente estuvimos viendo estamos en una auditoría a una empresa a una empresa en Colombia una empresa importante y ellos tienen una 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 caldera que trabaja con vapor pero es una caldera muy grande y esa caldera tiene está trabajando al 25% de su carga está totalmente ineficiente entonces hay una de las cosas las recomendaciones es la caldera pero y por ejemplo es el caso de la caldera ¿no? en el caso de los motores eléctricos digamos normalmente hasta el 50% del motor uno puede decir que la eficiencia más o menos no cambia mucho pero ya un motor con 40% de la carga 30% de la carga tiene una eficiencia baja y sobre todo un factor de potencia un factor de potencia muy bajo y como lo que el consumo del motor básicamente está es el producto de eficiencia por factor de potencia entonces obviamente el consumo va a ser mucho mayor ¿no? y la eficiencia energética va a ser muy baja el ingeniero Santiago pregunta ¿se puede aplicar la ley de Pareto 80-20? bueno no menciona en qué tema pero sí, sí claro claro que sí la ley de Pareto es la 80-20 precisamente es lo que se hace para determinar los unos significativos de la energía no sé vamos a ver si le puedo mostrar aquí una un momentico recibidos vamos a ver aquí un momentico un momentico yo creo que aquí bueno aquí más o menos aquí creo que se puede se puede mostrar esto de aquí por ejemplo le voy a mostrar una diapositiva no esta tampoco esta de aquí por ejemplo este es un trabajo que se hizo para la universidad precisamente ¿no? y bueno esto ya mañana lo veremos por ejemplo aquí en la metodología lo que dice la la norma ¿no? la planificación de entrada uno tiene que ver las cuestiones internas y externas que ya habíamos visto tipos de energía actuales uso de las energías pasados y actuales consumo de la energía pasado y actual y viene lo que es la revisión energética que ya había dicho determinar los usos significativos de energía basándose en el consumo de energía y en las oportunidades identificadas para la mejora del desarrollo energético ¿cómo determinamos los usos significativos de la energía? usando el diagrama de Sancteo o usando el diagrama de Pareto lo que conocemos como 20-80 ¿no? 20-80 se llama porque el 20% de digamos de los se puede decir de las cosas causan el 80% del consumo digamos ¿no? entonces y aquí por ejemplo ah bueno mira aquí hay una vista de la universidad donde usted puede ver el edificio central que está en la primera parte fíjese que usted puede usted ve ahí unas cosas grises o plomas que son los sistemas de fotovoltaicos ¿no? que están que están ahí bueno y precisamente aquí se ven los riesgos internos y externos de en este caso de la universidad y vayamos aquí a los resultados de la revisión energética entonces por ejemplo aquí está la medición por por meses ¿no? febrero febrero mayo entonces en cada mes y aquí lo que se detecta por ejemplo que la digamos que el 2018 el consumo son más o menos similares en mayo y en enero en febrero y mayo porque son los meses de comienzo y en el el mes de marzo bajó y siempre siempre por ejemplo en los meses de junio y julio baja junio y julio baja ¿por qué? porque son los meses de de cómo se llama de vacaciones ¿no? luego vino la pandemia y miren la pandemia ¿qué pasó? ¿cómo baja la energía en la pandemia? 2020 2021 y luego nuevamente empezamos en 2022 en enero de 2022 que nuevamente subió y subió en mayo luego bajó en junio y luego entonces este es un cómo se está consumiendo la energía bueno este es lo que habíamos visto ya de los de la parte esta de los de los tipos de combustible está aquí está ya lo que habíamos visto también y lo que quería mostrarles pero no sé si aquí están por ejemplo los paretos entonces por ejemplo acá mire el pareto y con esto ya creo que vamos acabando el pareto que se que se ve aquí es para identificar los unos significativos de energía yo tengo aquí cuatro procesos climatización equipo de sótanos iluminación y equipo de oficina la climatización es 42% equipo de sótanos 32% iluminación bueno no me dice aquí pero entonces yo tengo que trabajar sobre esos dos primeros equipos en este caso por ejemplo no se cumple el 20-80 aquí estaríamos por ejemplo ah no sí estaríamos si sumo el primero o el segundo llego a 75 más o menos pero en qué estoy estoy en el como es el 50% de los de los procesos estaría en el 50-80 digamos 50% de los procesos consumen el 80% de energía o sea muchas veces no se cumple pues el 20-80 pero por ejemplo en cambio en el segundo punto que es el lado de la derecha yo tengo el chile 1 chile 2 bomba de agua fría bomba de calentamiento etc y voy a ver y entre el primero y segundo tengo el 64% con el tercero tengo el 81% en este caso yo tengo tres equipos pero los equipos totales son 3, 4, 5, 6, 7, 8 3 3 de 8 o sea más o menos 3 octavos es casi el 40% de los equipos me está consumiendo el 81% de la energía por lo tanto yo me voy a los unos significativos de energía están en el chile 2 chile 1 y en la bomba de agua fría ese más o menos y por ejemplo aquí en el punto que tengo un sistema de climatización equipos de iluminación solamente el sistema de climatización tiene el 68% entonces ese es el equipo fundamental ahí y así entonces básicamente el paleto es muy importante porque el paleto me sirve para identificar cuáles son los cursos significativos de energía de una determinada empresa muy bien muy bien bueno para determinar los consumos por ejemplo de climatización ¿y qué área es mayor se debe instalar medidores de potencia en cada área? sí se tiene que instalar bueno de acuerdo al sistema yo bajé esta vaina pero cerré ¿no? cerré ah cerré ah bueno aquí precisamente acá también hay una en este trabajo que se hizo y también está la parte esta de los medidores ¿no? vamos a ver aquí mire por ejemplo aquí los sistemas de medición no se ve ¿no se ve? no creo que no ah porque ah porque no compartí ¿no? ya un momentico no perdón aquí ¿ahí? no se ve la pantalla del informe ¿ahí? sí es un diagrama sí por ejemplo aquí hay un diagrama entonces por ejemplo aquí se tiene esto y no había medición entonces se propone poner aquí un medidor ah perdón voy a aquí aquí no tengo ¿dónde está el? porque ah ya porque esta no es presentación ¿no? no me deja poner el ¿cómo se llama? el puntero el puntero pero bueno en este primero que ustedes ven aquí a la izquierda ven una parte con roja es que se le está diciendo ponga un medidor ahí porque si no no se puede ver el consumo de esa parte de abajo ¿no? entonces generalmente de acuerdo por ejemplo si yo tengo un uso significativo de la energía que yo ya detecté yo debo de de tener un medidor solamente para ese punto de ahí ¿no? en este caso por ejemplo los chillers deberían tener un medidor cada chiller eso es importante eso es importante sí entonces voy a cortar aquí para sí la respuesta ahí entonces es sí que los los chillers sí por la importancia que ya se vio que son uso significativo de energía cada uno debería tener un medidor y en caso inclusive en caso de los chillers incluso también debería haber un medidor de flujo porque con el medidor de flujo yo puedo sacar la energía que está entregando el chiller y también la temperatura para poder tener consumo producción y ver cómo está operando ¿no? y en qué punto se está dando y puedo predecir ahí también si el chiller bajó de eficiencia si de repente tiene un problema de refrigerante o si algo está fallando porque normalmente los chillers tienen una eficiencia nominal digamos ingeniero y en esta universidad hay calderas calderas sí pero solamente en la parte como creo que es una parte de ensayo no está operando no tienen calentador para 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 la receta no estoy seguro ahí de pronto Juan Ricardo es el que puede tener más información correcto con respecto a la política energética ¿se tiene compromisos mínimos a cumplir? sí sí claro hay hay mañana vamos a ver la política energética cómo se hace y le voy a mostrar una política energética porque la norma dice cómo debe ser la política energética yo creo que ya mañana terminaremos de ver la norma porque nos falta la parte de planificación energética y la parte de 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 operación entonces esas dos son las partes muy importantes que terminaríamos de ver mañana para la etapa de mediciones nos debemos guiar con la ISO 1774 o dentro de la ISO 500001 incluye algo relacionado a la forma los instrumentos y los periodos de medición hablando solo de energía eléctrica no en ese caso si tendría que usar la ISO 500001 no habla nada de medición te dice que hay que medir bien pero no te dice cómo medir en ese caso si sería bueno usar la la otra norma claro sí correcto Walter Murillo consulta entiendo que una empresa puede certificar en cualquier norma ISO de la familia pero de acuerdo a su experiencia con qué norma se puede empezar la certificación antes de la ISO 500001 no entendí la pregunta ¿cómo dice? menciona que una empresa puede certificar en cualquier norma ISO de la familia pero de acuerdo a su experiencia en qué norma se puede empezar la certificación antes de la ISO 500001 o sea ingeniero ah ya ah ya no no que son muy son diferentes ¿no? la ISO la ISO 9000 es la ISO de calidad ¿no? y la ISO 14000 es la norma de ambiental ¿no? sí y la norma 18000 es de seguridad seguridad de trabajo me parece ¿no? realmente eso depende mucho de la empresa y de la alta dirección de la de la empresa ¿no? yo creo que por ejemplo una por ejemplo una empresa que genere energía con carbón por ejemplo yo creo que tendría que estar tendría que estar certificada por ISO 14000 que es la parte de gestión ambiental y por la 500001 que es la parte de energética ¿no? pero y eso depende mucho de las empresas no hay una no hay una que debería ser la primera ahora yo entiendo sí que la empresa que es muy similar a la 500001 pero que ha tenido mucho despliegue es la ISO 14001 que es la de la de gestión de gestión ambiental ¿no? podría empezarse con la gestión ambiental ¿no? ahora no es necesario uno puede ir directamente a la 500001 también se puede no es necesario tener otra otra norma primero ¿no? por eso en general bueno el ingeniero Wilfredo consulta bueno lo felicita por la exposición ¿es necesario una nueva legislación para el que el ISO 50001 puede ser aplicado a las empresas conociéndose de que de que cada quien tiene su propia política sabiendo que la energía es usada nacionalmente bueno creo que se refiere así tal adelante general ¿cómo? ¿cómo dices? bueno acá mencionas si se necesita una legislación ¿no? de obligación para ser aplicada a las empresas debería o sea si a mí me dicen debería haber una legislación o por lo menos debería haber una un incentivo para esas empresas que tienen sistema de gestión por ejemplo en Colombia ahora se dio bueno hace dos años un decreto ley para que las empresas que tengan sistema de gestión el gasto en implementar el sistema sea parte de los incentivos tributarios entonces eso ayuda bastante aquí en el Perú tenemos un decreto supremo que bueno incentiva el tema de la auditoría energética pero todavía falta su reglamentación no son para las edificaciones públicas ¿no? Ah bueno pero estamos a la espera del reglamento Ah que bueno es importante ¿no? Voy a hablar con el ministro entonces para decirle la importancia de esta parte Sí el ingeniero Raúl consulta de qué manera influyen y si existen límites o tolerancias en el sistema de gestión energética las pérdidas técnicas de fábrica de los equipos Cuando dice pérdidas técnicas no me entiendo bien A ver ¿de qué manera influyen y si existen límites o tolerancias en el sistema de gestión energética las pérdidas técnicas de fábrica de los equipos tal vez se refiere a tal vez tener el rendimiento de cada equipo ¿no? Bueno en los manuales se encuentran los rendimientos y creo que hay que evaluar en función al rendimiento si me corrige ingeniero o es lo que usted No sé en una empresa o sea en la realidad es muy difícil lo que uno tiene que tener es mucha medición y es muy difícil saber la eficiencia de un equipo porque uno tendría que medir consumo y energía de salida ¿no? Es bien difícil de medir lo importante es que yo pueda medir y esa medición me dé certeza de cuánto estoy consumiendo realmente eso sería la o sea la medición tiene que ser un punto clave en el sistema de gestión un sistema de gestión sin medición no se puede no se puede hacer hay que medir y con esa medición ya trabajamos tenemos que mire el consumo de energía y lo que uno está produciendo o lo que uno es que si es calor frío toneladas de azúcar o pantalones o lo que sea pero hay hay que medir entonces uno realmente es muy difícil por ejemplo si yo tengo un motor medir la eficiencia del motor ahí en la empresa es difícil hay métodos sí pero lo que yo tengo que saber cuánto consume y cuándo está produciendo el sistema es lo que se ve que lo que es el enfoque sistémico y también verificar si está bien dimensionado el motor es muy grande para lo que hace correcto correcto perfecto yo sí este ingeniero José Ponce consulta para cuantificar los valores de energía integral energía eléctrica más combustible total se debe trabajar con una sola magnitud de energía sí correcto todo se pasa se puede pasar a kilovatios hora hay formas de pasar todo a kilovatios hora para poder comparar sobre todo los los porcentajes ¿no? porque si por ejemplo yo tengo gas o tengo petróleo entonces no puedo comparar con con kilovatios hora tengo que pasar eso a kilovatios hora si hay una forma claro hay que hacerlo hay que hacerlo de todas formas correcto ingeniero bueno el ingeniero Luis Arellán nuestro directivo que está también en el curso tendrá alguna consulta Luis sí buenas noches Darwish no solamente que muy muy interesante la la exposición del ingeniero solamente decirle que bueno a los muchachos a los a los colegas continuar con con el curso que esto continúa esto se como se dice se va a poner más interesante recitamos en la introducción el tema normativo y bueno ya se viene ya es más ya más ya vamos a entrar al tema ya en sí de la de la ISO 50.000 ¿no? nada más y agradecerle al ingeniero por por su tiempo gracias gracias Luis también tenemos al ingeniero Alberto Sandoval si tendrá algunas consultas el ingeniero es un asesor del del capítulo ingeniero buenas noches hola ¿me escuchas? ¿me escucha Darwish? ¿me escucha? ¿me escucha? sí correcto hola hola enrique felicitaciones colega realmente ya hice una pregunta lo que sí me gustaría aclarar para calcular la eficiencia o mejor determinar la eficiencia en campo de un motor si hay un procedimiento voy a enviar ese ese procedimiento que solamente se requiere medir la velocidad y las variables eléctricas en este caso tensiones corrientes y potencia y aplicar la metodología que está descrita en la IEEE voy a enviarlos este este paper ya ya lo hice ya lo hice porque tengo el mejor de RPM y también el 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 entonces si se puede determinar la eficiencia de un motor en campo eso quería aclararles por favor y nada más felicitaciones este Enrique muchas gracias Alberto no evidentemente hay métodos hay métodos para determinar la eficiencia en campo hay el método de la corriente el método del deslizamiento el método de las pérdidas separadas se puede hacer sino que yo digo que hay veces es difícil medir por ejemplo la velocidad porque hay veces no hay cosas y entonces cuando no se puede y bueno inclusive hay equipos que miden directamente la eficiencia ¿no? pero hay equipos el DPM el DPM es un equipo que te mide todo si de hecho hay métodos correcto muchas gracias Alberto muchas gracias ok buenas noches Darmin gracias por tu tu presentación gracias muy amable buenas noches bueno muchas gracias a todos los amigos y si no hay otra consulta vamos a cerrar también invitarlos a todos los ingenieros a que registren su asistencia nosotros estamos subiendo la información pero se le está haciendo llegar a los ingenieros que registren su asistencia acabo de publicar la lista de asistencia para ustedes pueden ingresar su asistencia y tienen que tener un correo gmail para que se puedan registrar tal vez he visto que algunos ingenieros están consultando cómo cómo registrar pero tienen que tener un correo gmail para que puedan registrar bueno queremos agradecer al ingeniero Enrique por esta sesión estamos en la segunda sesión de diez sesiones es un curso largo de cuarenta horas lectivas y bueno a nuestros amigos del facebook le pedimos que que se puedan conectar al zoom para que puedan registrar su asistencia recuerden que a los amigos de ingeniería eléctrica los colegiados y habilitados pueden solicitar una constancia gratuita pero tienen que cumplir con la asistencia el ochenta por ciento del curso bueno ingeniero Enrique sus palabras finales para poder cerrar el curso bueno muchas gracias y mañana terminaremos esta parte entonces de la norma cincuenta mil bueno y pondremos unos ejemplos bueno que estén muy bien hasta mañana muchas gracias ingeniero ingeniero si también es importante la información y bueno muchas gracias a todos ustedes pueden revisar estas dos últimas sesiones en la página del facebook entonces por favor conectarse a las siete para iniciar terminar en la hora muchas gracias a todos y buenas noches bueno gracias gracias Gracias.